no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo amigos y suscriptores del mundo de youtube del mundo mundial de youtube gracias amigos por suscribirse a este canal en la parte de abajo del en suscribir y activen las notificaciones para que todos nuestros vídeos les lleguen directamente a ustedes mi nombre es saúl montes arroba saúl montes fm en esta sección de noticias acá en nuestro canal las noticias más relevantes y más importantes de la semana nos ponemos entonces así bien serios y quiero decirles que este vídeo es gracias a noticiasleídas.com vamos a iniciar entonces mi nombre es saúl montes y nos ponemos estilo noticioso porque vienen las noticias y la información importante para ustedes vamos a nuestros titulares salvadoreños aprueba con 8.3 a nayib bukele según encuesta de la uca nayib bukele llama monumento a la corrupción al chaparral porte suprema de justicia niega hacer público informes de corrupción a funcionarios investigados por propiedad nayib bukele reabre parque cuscatlán magistrados del tribunal supremo electoral piden gastos de representación en plena crisis salvadoreña esta y más noticias al estilo inigualable de de un solo iniciamos con nuestro noticiero bueno amigos e iniciamos con el noticiero de este día no sin antes invitarles a que se suscriban en la parte de allí abajo para que todos nuestros vídeos les lleguen directamente a ustedes un abrazo lleno de muchas pupusas hermanos cercanos del mundo mundial dispersos en europa eeuu asia oceanía y un montón de lugares y hasta en el polo norte creo yo que hay salvadoreños un abrazo lleno de muchas pupusas de parte de todo el equipo y producción de de un solo suscríbanse y dejen sus comentarios en la parte de allí abajo vamos a iniciar entonces con las noticias de la semana les comento como primera noticia que salvadoreños aprueban el trabajo de nayib bukele con un 8.3 de puntuación según encuesta de la uca hay interesantes datos que se comparten en esta encuesta que realizó la universidad de josé simeón cañas mejor conocida en el salvador como uca que tiene una de las casas encuestadoras más creíbles de el salvador bueno ellos realizaron una encuesta de percepción del trabajo que está haciendo el gobierno y como nayib bukele está progresando literalmente con el salvador le preguntaron a la gente en distintas partes de nuestro país a nivel nacional que opinaba acerca de nayib bukele y cómo calificaba el trabajo de el presidente realizaron una encuesta de más de bueno un miles de personas encuestadas y obtuvieron los datos que el 8.3 por ciento de la población aprueba de manera directa el trabajo de nayib bukele dentro de esta área gubernamental o sea aprueban el trabajo global todo lo que está haciendo nayib bukele con un 8.3 por ciento vamos a nuestra siguiente noticia así es nayib bukele es querido acá en el salvador por toda la gente literalmente bueno nayib bukele entre otras noticias llama monumento a la corrupción al chaparral iba a costar al principio 207 millones de dólares y ahora el costo que se va incrementando literalmente es alrededor de los 759 millones de dólares 759 millones de dólares gracias a la corrupción que dejó específicamente en la lacra de mauricio funes así lo dijo nayib bukele no dijo lacra pero dijo que mauricio funes era el culpable de el monumento a la corrupción del chaparral precisamente porque se robaron el dinero hicieron negociaciones oscuras con las constructoras y con todo lo el tema del chaparral y resulta que el proyecto a inicios del proyecto valga la redundancia del chaparral iba a costar 207 millones de dólares según lo que dijo nayib bukele en la conferencia ya esos 207 millones de dólares eran costos totalmente elevados pero resulta que y aquí viene el otro dato interesante resulta que el proyecto ya no va a costar 207 millones de dólares sino que ahora va a costar 759 millones de dólares que vienen a salir precisamente de todos los salvadoreños y de las generaciones de generaciones de generaciones que seguramente van a pasar pagando todo esto de la corrupción nayib bukele dijo tengo ganas de ponerle dinamita a esa monumento a la corrupción y volarlo pero no puedo porque me caerían miles o cientos de demandas de las constructoras y de toda la gente que está detrás de este monumento a la corrupción me caerían cientos de demandas contra el gobierno y el gobierno tendría que literalmente asumir esas demandas entonces no puedo ponerle dinamita aunque yo quiera y de verdad dijo esto nayib bukele en la conferencia de prensa yo quiero ponerle dinamita a eso y volarlo porque es un monumento a la corrupción de este país de parte de mauricio funes de su mujer esa que tenía un spa millonario gracias a todos nosotros los salvadoreños bueno vamos a la siguiente noticia les cuento que la corte suprema de justicia niega hacer público informes de corrupción a funcionarios investigados por propiedad que significa esto la corte suprema de justicia no quiere emitir precisamente los informes y hacerlos públicos de las personas que son investigadas dentro de los funcionarios públicos y ex funcionarios públicos de este país o sea no quieren revelar quiénes son literalmente comprobado en datos los corruptos que existen en este país señores de la corte suprema de justicia esto se ve bastante mal que ustedes lo estén fomentando ya que ustedes son la honorable corte suprema de justicia y resulta que no quieren emitir públicamente los informes de las personas que son corruptas en este país o sea ya todos sabemos quiénes son los corruptos verdad que vea que ya todos lo sabemos dicho bueno pero resulta que no tenemos papeles que digan específicamente que ellos son y es gracias a que ustedes no quieren emitir estos documentos donde hacen constar efectivamente que hay investigaciones de parte de propiedad y que no han subsanado datos específicos o no han subsanado precisamente de dónde viene el dinero y de dónde sale tanto dinero que obtienen los políticos ya sabemos que los políticos son los corruptos así que corte suprema de justicia niega hacer público los informes de corrupción de este país qué tal eso qué opina usted eso póngalo en la parte de allí abajo sus comentarios sobre este tema vamos a nuestra siguiente noticia les cuento que Nayib Bukele reabre el parque Cuscatlán así es señoras y señores en una alianza con la alcaldía de san salvador una organización internacional como es el USAID Haworth Buffett creo que sí se dice verdad de una organización americana ellos decidieron precisamente ayudar al salvador darle un poquito de algo bonito y resulta que el resultado valga la redundancia es el parque Cuscatlán bueno el presidente de la república estuvo presente en la inauguración él cortó la cinta junto a toda la gente de estas organizaciones para la reapertura de uno de los lugares más bonitos que tiene nuestro país le voy a dejar el vídeo ahí para que usted conozca este lugar también ahí le voy a dejar la tarjetita para que usted se vaya y le en el salvador y ya en los salvadoreños tenemos un lugar más bonito donde haya sano esparcimiento así que bueno es una de las buenas notas que tenemos para este día ya está la reapertura ya miles de salvadoreños ya están disfrutando de el parque Cuscatlán en otras noticias les comentamos que los magistrados del tribunal supremo electoral piden gastos de representación imagínense ustedes en pleno 2019 cuando todas las organizaciones de parte del gobierno de Nayib Bukele han dicho que van precisamente a ahorrar lo más que pueden resulta que el tribunal supremo electoral pareciera estar en otro mundo en otra frecuencia y no están de acuerdo con lo que Nayib Bukele ha dicho que va a haber austeridad verdaderamente para la gente para ahorrarle dinero a la gente y estos señores siguen queriendo darse la gran vida gracias a ustedes y a nosotros que somos salvadoreños trabajadores comunes y corrientes resulta que el tribunal supremo electoral el afamado tribunal supremo electoral pidió gastos de representación gastos de representación que significa gastos de representación a ver amigos para los que estamos detrás de una empresa gastos de representación son por ejemplo que usted dice como presidente yo voy a ir a un almuerzo una junta con diferente gente y necesito que me paguen la comida que voy a porque eso se llama gastos de representación pero como no solamente es la comida sino que me voy a echar un vinito allá con la gente y voy a ir a platicar y necesito también un carro verdad así que voy a meterlo como gastos de representación y también necesito que me paguen el teléfono porque eso es un gasto de representación porque con este número yo llamo al señor de la organización internacional para que nos reunamos entonces eso es parte de gastos de representación o necesito alquilar una blindada vea porque yo soy el magistrado del tribunal supremo electoral que entré hace cuatro hace cuatro meses o hace cuatro meses entré y ya quiero empezar a darme la gran vida de funcionario público que nadie me puede hacer nada pues esos son gastos de representación y eso es lo que quiere hacer el tribunal supremo electoral de nuestro país que opina usted mi estimado amigo para que no se le oiga no para que no nos oigamos nosotros como mal educados que gratan que gritamos en los vídeos gratamos iba a decir que gritamos en los vídeos que cree usted que nos tenemos que quedar callados a nombre esta gente son sinvergüenzas pero eso se lo dejo acá en otro vídeo también que usted va a poder ver sobre lo que yo opino de esta gente amigos y hermanos cercanos que opinan de las noticias de este día acá en la plataforma de un solo póngalo en la parte de los comentarios de cualquiera de los temas le recordamos las noticias que hemos dado este día salvadoreños se aprueban con 8.3 a Nayib Bukele Nayib Bukele llama monumento a la corrupción al chaparral que iba a costar 207 millones de dólares y al estado le va a terminar costando 759 millones de dólares imagínense ustedes la corte suprema de justicia niega a hacer público los nombres de las personas que son corruptas de nuestro país entre otra información Nayib Bukele reabre el parque Cuscatlán y los magistrados del tribunal supremo electoral que piden gastos de representación mis muchachitos así que amigos qué opinan ustedes de estas noticias pónganlo en la parte de abajo en los comentarios y no olviden suscribirse a esta plataforma de de un solo ahora sí llegó el momento de darles abrazo lleno de muchas pupusas a ustedes que diosito me los bendiga y recuerden suscribirse no se les olvide además de todo esto quiero decirles que ya está activa la opción de el súper chat para los estrenos así como éste donde usted no puede colaborar económicamente con lo que usted quiera un dólar 50 centavos no no se puede a partir de 51 dólares bueno no puede dar una propina si usted quiere ahí en la opción de súper chat en el signo de dólar ahí creo que se registra con su paypal y manda esa donación así que eso va directamente a nosotros muchas gracias amigos hermanos cercanos de verdad ustedes son increíbles para nuestro trabajo gracias a ustedes nosotros podemos seguir haciendo este tipo de vídeos y compartirlos con ustedes mi nombre es saúl montes y estas noticias fueron gracias a noticiasleídas puntocom ahora sí les hago la pregunta qué vídeo quieren ver este vídeo 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 o quieren suscribirse suscribirse acá en la parte de aquí abajo bendiciones abrazos llenos de muchas pupusas para todos ustedes cuál vídeo este o este